¿Estás sufriendo por tu expareja? ¿Extrañas mucho a esa persona? ¿Cómo castigar a esa persona que no te valoró? Pues no te vayas de este video hasta el final porque hablaremos del arma más poderosa contra las personas que te hicieron daño, contra las personas que no te valoraron. ¿Cómo castigar a alguien que no te valoró? Que esa persona te engañó, que esa persona te falló. Eso no solo es rencor, eso es ver la realidad y esto te dará mucha fortaleza para sacar de tu vida a esa persona que te hizo daño. Castiga con tu indiferencia a quien no te valoró, pero no te confundas. Cuando te digo indiferencia no quiere decir que no le respondas sus mensajes, no quiere decir que le digas no quiero salir contigo, porque ese es el significado de la palabra indiferencia. Cuando ignoras a alguien, cuando le haces sentir que ya no te importa, que ya no le necesitas, pero yo tengo algo más poderoso que la indiferencia. Y si es primera vez que has llegado a este canal, si es primera vez que estás viendo este video, te estoy hablando del contacto cero, pero un contacto cero total. Y eso es lo que muchas personas se confunden. Bien, ¿acaso contacto cero no es lo mismo que indiferencia? Pues no es lo mismo. Como te decía, la indiferencia es ignorar a alguien, es castigar con tu silencio, es castigar con una ley del hielo. Esa persona te escribe, te llama y tú no le contestas, pero cuando tú tienes dependencia emocional, cuando tú estás sufriendo por esa persona, la indiferencia te hace daño a ti también. Es un arma de doble filo, porque tú estás castigando a esa persona que no te valoró con tu indiferencia, pero al mismo tiempo tú estás recibiendo los mensajes, las llamadas y de seguro los estás leyendo. Y todo lo que esa persona te escriba, te va a afectar. Es imposible que tú superes una ruptura o que tú superes a tu expareja si sigues recibiendo mensajes de él o de ella. Es por eso que te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres en este momento? ¿Quieres volver con esa persona? ¿Quieres volver con tu ex sin importar que te hacía daño? ¿Quieres que esa persona regrese a tu lado? Aplícale la indiferencia. Yo ya hablé de esta estrategia en otros videos. La indiferencia hace que las personas regresen. ¿Por qué? Porque le pegas en su ego. Quizás él o ella sentían seguridad sobre ti y de pronto ahora tú le ignoras. Entonces dicen, a mí esa persona no me va a hacer esto. Y vuelven a buscarte. Le estás castigando con tu indiferencia y es muy, pero muy probable que vuelvan a buscarte. Pero ¿qué pasaría si tú no quieres volver con esa persona? En ese caso te aconsejo que le des otro castigo. Mucho más doloroso que la indiferencia y es el contacto cero total. Bloquear a esa persona, sacarle de tu vida completamente, no tener nunca más un encuentro personal. Y esto, escúchame bien, es para siempre. Cuando tú sacas a una persona completamente de tu vida con el contacto cero, te liberas de esa persona, te liberas de esa relación tóxica. Y lo último que quieres es que él o ella vuelvan. Y aunque es probable que van a buscar formas para contactarse contigo, tú vas a seguir firme con ese contacto cero. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Volver con esa persona? ¿Castigarle? ¿Hacer que reaccione? Porque con la indiferencia le vas a dar un castigo, le vas a pegar en su ego. Y es probable que vuelva y te haga sentir importante, porque tú estás arriba en este momento. Acabas de cambiar los papeles, ¿sí? La indiferencia es un arma muy poderosa contra las personas que no te valoran. Pero al mismo tiempo, corres riesgo de que si vuelves con esa persona, te vuelva a hacer daño también. Pero esta es tu decisión. Si tú quieres volver con esa persona, yo no puedo obligarte. Pero es mi obligación darte el consejo que castigar con tu indiferencia a alguien que no te valoró no es una buena opción. Que la opción que más te conviene para encontrar tu paz, para avanzar, para dejar de sufrir, es sacar a esa persona de tu vida para siempre. Es aplicarle contacto cero. Es aceptar que tú eres la persona más importante en el mundo y que no mereces sufrir por la persona equivocada. Y sé que no es fácil aplicarle contacto cero a la persona que amas. Y es que volvemos a lo de siempre. Si tú sientes necesitar a alguien en tu vida, no le apliques contacto cero. No le apliques indiferencia tampoco. No hagas absolutamente nada y quédate ahí sufriendo. Acepta que no vales nada. Acepta que esa persona es lo máximo en el universo y tú eres insignificante. Pero si tú no quieres sentirte así, si tú quieres recuperarte, si tú tienes amor propio, si tú tienes dignidad, aplícale el contacto cero. Saca a esa persona de tu vida y enséñale la lección más valiosa. Que si alguien no te valora, te va a perder. Pero te va a perder para siempre. No le castigues con una indiferencia temporal. Castígale con un contacto cero para siempre. Hazle entender a esa persona que te perdió. Y te aseguro que en algún momento se va a arrepentir y se va a dar cuenta de tu error. Pero ahí será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque tú ya la has superado. Porque tú ya te recuperaste. Porque tú ya tienes una nueva vida. Porque eso es lo que te conviene. Porque eso es lo que tienes que hacer si utilizas la lógica. Deja de guiarte por los sentimientos. Utiliza la lógica. Analiza a esa persona. ¿Vale la pena seguir en esa relación? ¿Vale la pena aplicarle un castigo de indiferencia para que luego vuelvas con esa persona? Y quizás te vuelva a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué te tengo una mala noticia? Las personas no cambian. No importa el castigo que le apliques. Esa persona no dejará de ser o hacer lo que siempre hace. Lo único que vas a conseguir es alargar tu sufrimiento. Y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú eres una persona increíble. Y que no mereces perder el tiempo al lado de la persona equivocada. Lo que tú necesitas es conocer a alguien que te ame de verdad. Que te respete. Que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching. Puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.